Así es, gracias amigos televidentes de sus noticieros, hoy mismo vean ustedes, estamos en una nueva jornada de Plantatón HN justamente en el municipio de Talanga y aquí en las instalaciones del proyecto Manuelito donde más de 300 plantas quedarán plantadas este día, valga el juego de palabras y para esto nos acompaña Jorge Pinto en tu condición de uno de los líderes de este importante proyecto porque tomaron la decisión de ser parte de Plantatón y sobre todo de plantar árboles para el país Muy bien, muchísimas gracias, estamos contentos gracias al proyecto presidencial de Becas 2020 que ellos pues nos abrieron las puertas y obviamente cuando nos ofrecieron el decir venir acá al proyecto Manuelito a sembrar, obviamente nosotros dijimos sí, verdad, entonces muchísimas gracias por la oportunidad y poder aportar a la comunidad de Talanga Jorge, y es que ya no hay tiempo, tú me decías Extracámara, estamos en un valle tremendamente caliente, ¿cuál sería el mensaje para la población y para las autoridades? Aparte de que es una zona caliente, somos bastante escasos de agua y debemos de tener mucho cuidado, tenerle amor a la naturaleza, yo creo que esta es una buena oportunidad para que si estamos sembrando este arbolito, cuidarlo con tanto amor y para que nosotros el día de mañana nuestros hijos y nietos puedan disfrutar de un ambiente natural muy saludable Y aquí también nos acompaña gente de este proyecto de Plan 2020 que lo maneja Educrédito, vamos a ver Elena Velázquez, tú en tu condición de guía, ¿cuál es la visión que ustedes tienen? ¿cuál es la expectativa que ustedes tienen de esta jornada de plantación? Bueno, muchísimas gracias por la oportunidad de podernos dirigir al pueblo hondureño, queremos hacer conciencia, todo este grupo de jóvenes becarios del proyecto de las becas, queremos retribuir a la sociedad, hacer un impacto social Que las personas puedan tener una conciencia de que ya no podemos esperar más sequías, no podemos esperar más lo de las cuestiones de gorgoz y todas esas cosas, sino que concientizar al pueblo hondureño Y estamos aportando un pequeño grano de arena en esta mañana aquí en Proyecto Manuelito y damos muchísimas gracias también a la gente de Proyecto Manuelito que abrió las puertas para que nosotros vinieramos a colaborar Entonces la invitación sería oportuna para que desde tu perspectiva más instituciones se sumen a esta jornada de Plantatón HN y también a Plantaria devolverle más vida al país Así es, les hacemos un llamado a todas las personas, no lo hagamos por la perspectiva de cuántos días, cuántos tiempos vamos a estar en esto, sino que sabemos bien los recursos naturales, algunos no son renovables Algunos sí, pero lastimosamente, si no ponemos conciencia ahorita, qué futuro le espera a nuestras nuevas generaciones Pues ya lo escucharon ustedes amigos televidentes y compañeros en el estudio, así está la situación, el tiempo de plantar árboles es hoy Y desde esta jornada de Plantatón HN, desde aquí, del municipio de Talanga, justamente en el Proyecto Manuelito, esto es nuestro informe a esta hora de la mañana Adelante Estudios